Hola a todos soy Shally, les traigo una reacción Si yo no lo detengo, vamos a perder, ya no habrá nada que hacer Y todo mi universo va a desaparecer Tengo que ganar el límite, sobrepasar Porque yo sé que hay un poder que es más allá de lo normal No soy un justiciero, pero soy un guerrero Y siempre lucharé por defender a quienes quiero Mi genki dama falla, su fuerza me atrapa Y un poder oculto se desata Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo, yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo, yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Esto es una guerra, hay un poder que aterra Y una energía de repente me encierra De pronto aparezco, tengo un aura diferente Lo que no me mata me hace fuerte Esto va por mis amigos, por aquellos que han caído Porque su confianza siempre ha estado aquí conmigo Doctrina egoísta, mi gate no gogui Ahora reconocerás lo fuerte que yo soy Este combate se pone parejo Siento que tengo más reflejo Este poder es como una explosión Mucha energía, mejor reacción Mi ki aumentando más y más Aumenta también mi velocidad Se pone intenso el enfrentamiento Yo te ataco también, me defiendo Me muevo de forma inconsciente Peleo sin usar mi mente Incluso mi aspecto ha cambiado Ahora luzco diferente Esta técnica me servirá para vencerte Daré todo en el combate Y no voy a contenerme Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Ojos plateados Cabello brillante Una mirada atemorizante Con una voz que es más dominante Para los dioses algo interesante Porque estoy a punto de dominar la habilidad Mi cuerpo esquiva todo ataque a gran velocidad Para ganar este combate Ya no tengo que pensar Lo único que hay que hacer es dejarse llevar Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Este es el ultra instinto Este es un poder distinto Yo no tengo miedo Yo siempre peleo Y aunque caiga no me rindo Este es el ultra instinto La técnica de los dioses Dime Jiren ¿Qué se siente que alguien a quien consideraste un debilucho Ahora te esté dando una paliza? Bambiel Suscribirse a mi canal Y dale un like Adiós y hasta la próxima